Ok, vamos a tratar de ganar una partida de Fortnite en Ranked, tengo actualmente 350 puntos y el chiste sería ganar la partida, ¿no? Nadie confía en mí que pueda ganar la partida porque tengo como un año sin jugar Fortnite, en serio, pero yo sé que se puede, ¿no? Yo sé que se puede ¡Uy, mira! ¡Un paracaídas este, una pelota de base! Ni siquiera sabía que tenía este paracaídas, bro, en serio, te soy sincero Monorecio, ya tengo pistola, ya con esta ya gané, ¿eh? Ya con esta ya gané Vámonos Vámonos, recio, subí de nivel mi arma, mi arma, mi arma, ya es verde Ahora sí ya ganamos, güey, ya ganamos Ir a dos escuditos para protegerme macizo ¿Por qué no juegas con control para que tenga cintas asís? Neta, ¿me estás preguntando que por qué no juego con control? Soy más manco con control que cualquier otra cosa en el mundo, güey No puedo jugar con control, no puedo, no puedo No, no puedo, no puedo ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? ¿Han visto ese TikTok, güey? O sea, ahí me salen... O sea, neta, en TikTok la gente agarra mucha confianza, ¿no? ¿No se han dado cuenta? ¿Han escuchado ese audio de... No, no quiero No quiero, no quiero, ¿por qué? ¿Por qué no quiero? Y las morras se graban poniéndose en cuatro y ponen Como cuando... Cuando le dices a tu nube que por el chiquito, pero luego te arrepientes Y yo como... Oigan, si da risa, güey, pero platícalo con tus compas, güey ¿Por qué lo subes a TikTok, güey? ¿What the fuck? Estoy regresando a ver TikToks Yo siento que TikTok actualmente lo he reemplazado por Twitter O sea, reemplacé a Twitter por TikTok, más bien O sea, yo antes era main Twitter Estaba en Twitter todo el día Y el rollo, estaba checando quién pone tweets Ahí miraba videos, ahí miraba memes Ahí miraba todo, güey Este... Pero actualmente es TikTok, güey Es TikTok la plataforma que más... Que más miro y hasta subo contenido ahí Uno que otro me pega, uno que otro no Eh, está bien la plataforma Para conseguir audiencia es la mejor que hay A ver, escuché un carro, güey Es un V8 Adiós, V8 turbo cargado, eh, bro Adiós, bye bye Que te vaya bien Ok, deberíamos de... Ahora pásame una cuenta de Twitter en meme De memes en Twitter Ah, ya no conozco Monorecio Lejísimos que llegue, eh O este se puede conducir Ya no sé ni... Ah, no manches, este güey lo multaron No lo puedes manejar porque está multado, güey Ah, si se lo quitas No manches, le ponché una llanta Ah, les ponchas las llantas, bro A ver si no me la esperaba, fíjate Bueno, yo quiero esto Y te apuras, por favor Gracias Ok, más de estas Y tú una escopeta ¿Cómo no voy a tener escopeta? Arrebatado, dando vuelta en la dipeta Aquí en la escopeta Sí había una, ¿verdad? Y la dejé Venga, suma ahí un güey Es hora de publicidad Compra juegos en G2A Donde puedes encontrar juegos Con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto Utilizando el código de descuento ¿Por qué no lo doy? Me quitó la kill ese güey Necesito agarrar la escopeta, güey Antes de que ese güey me llegue Ahí está, ahora sí lo mato No, 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 no Ahí va, perrío Me sentí un poco morido yo, eh Un poco muy morido Pero no, lo he matado Lo he matado, banda ¿Qué es lo que importa? Fíjate Lo que importa al final ¿Ya tienes internet? No, güey, esta no llega, güey Pero aquí andamos en vivo Y grabando video para YouTube A ver, esa arma Como que no me latió tanto Pero me la voy a llevar Me tenía esta madre legendaria Y no la usó mi compa, eh Qué tontos Qué locos somos Tú y yo A curarme al 100% Uy, otro drop aquí cerquita Aunque podríamos ir al de hasta acá Y nadie me mataría Vamos al de hasta acá Vamos a jugar más táctica Porque esta partida La quiero ganar La tengo que ganar Güey, viejo ¿En vivo ya, güey? Pues ya sabes, güey Sí, pues sí, güey Pues así me tocó la vida, güey Hace como Dos horas ¿Por qué ya no me dijiste Que me despertara, güey? Vamos a jugar Fortnite, güey Mira, güey Que ando bien albergazo Sí, güey Todo el día, güey 24 de Fortnite, güey Ah, es cierto Ni me gusta este pinche juego No, es cierto Si me gusta gente Código aquí en Fortnite Ah, tenía aquí una madre Ah, sí era, güey Ja No, es la madre Es que mi código era Apoyo a un creador Y mira, güey Cuando jugaba Fortnite, güey Se tomó un año Sí, güey Vente a jugar, güey ¿Qué vas a jugar, neta? ¿Tamboco sí? De crema anda Aquí lo esperamos Al Mariano Tecunas Uy, qué buena escopeta, bro A ver si voy a dejar Eh, no la puedo dejar Por esta cosa, güey Pues así que digas ¿Qué zoom tiene esta arma? Pues no, eh No se ve casi, güey Mira, pues podría Tratar de buscarlo Corriendo aquí en el agua Para curarme No lo veo Y no creo que sea Lo más adecuado pelear Quedan 11, eh Bueno, 10 personas Porque yo también cuento ahí Vámonos Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Van a morir a mis manos Porque tengo esta escopetona Con un headshot Un reviento Reviento macizo Ahí está Ahí está Vamos se va con No lo veo A ver, tranquilízate aquí. Casi me muero, pero se la peló a mi compa. Hombre, ya no se acuerda a este pedo, eh. Ni siquiera, seguramente estaba respirando bien fuerte, ¿no? Como siempre cuando estoy... ¡Ay, no! Ah, es un bot. Uy, me dio sniper, gracias, güey. No, 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 no. Pues, ¿cuánta gente viene aquí o qué? ¿Hay fiesta? ¿Qué regalo o qué? El tato está muertísimo, güey. ¡Me robaste la kill, maldita! ¿Qué pasó? ¡No! 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 No, 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 no.